¡Tapa el hueco! ¡Tapa el hueco! ¡Mi lampa ahí! ¡Qué fea vaina! ¡Huejo él! ¡Todo juele! ¡Todo juele! ¡Pss! ¡Fernanda! Solo vine a decirte que... ...mi respuesta... ...es sí. ¿Qué, qué, qué dijiste? No, 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 no escuché. Que mi respuesta es sí. ¿Dijiste que sí? Que sí quieres ser mi enamorada. No, 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 debes estar bromeando, debes estar bromeando. No es una broma. No, esto no puede ser, no. Esto no puede ser, esto no puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí es verdad, quiero escuchar lo de tu boquita. A ver, Di, sí quiero ser tu enamorada. Quiero ser tu enamorada. Estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Estoy soñando. Sueña con un mañana. Joel, no es necesario que hagas todo esto. Es que Fernanda no sabe lo feliz que soy. Eso es lo que más esperaba en el mundo. Bueno, esto y el éxito de Tommy Portugal. ¿Quién es Tommy Portugal? Ah, no, eso no importa. Fernanda. Fernanda, tú sabes que yo te he amado toda la vida. Desde que te vi, ¿te acuerdas? Cuando llegué de Ayacucho, subí a la azotea. Miré para el frente y te vi por primera vez. Así como esos ojitos verduscos apardados. Una cosa espectacular, Fernandita. No sabes. ¿Y te acuerdas que te bailé? Mi vecina, mi vecina. No sabe lo rico, no vale lo que está. Que entra y sale. Que entra y que entra. Fernanda. Ese fue el día más importante de mi vida. Bueno, bueno, el segundo día. Porque ahora el día más importante es hoy. ¿No? ¿Qué? Así no. Ah, me huele fuerte la boca. Sorry, sorry, es por la pachamanca. No, no es por eso, Joel. Primero tienes que terminar con Verónica. Es lo que acordamos, ¿no? Ya, de todas maneras, pero un adelantito, pe. No. Después, un bechito, no más. Si has esperado tanto tiempo, ¿puedes esperar más? Tienes razón. Mira, una vez que termines con Verónica, vamos a tener todo el tiempo del mundo para nosotros. ¡Ey, ey! Eso merece un besito. Joel. Perdón. Bueno, ¿qué esperas para terminar con la bochafita? Ah, que... es que no está. ¿Cómo que no está? Ay, Joel. Ahí está. Ya, ya llegó. Dile de braves. ¡Velo! ¡Venito! Verónica. Hay algo muy importante que... que quiero decirte.